Hola, bienvenidos al canal de Simster Twin, soy Eme y estamos aquí en Hatoful Boyfriend. Estamos aquí, que lo dejamos la última vez, que no elegimos todavía nada. Ahora nos están preguntando para el consejo estudiantil. Vamos a ver qué tienen que decirnos el carapán este, la paloma carapán. Esto creo que tenemos que escoger a los que forman el consejo estudiantil, como todos sabéis no es necesario apuntarse a un club, si nos apetece pues ir a su casa a tener la clase, ¿vale? Yo solo tengo tiempo para el letismo y su pudin. Bien, ¿y tú si lo ganes? Qué tontería, yo ya tengo un puesto. Ah, es cierto, te han enseñado como delegado clase A, vale. ¡Nepotismo! Aquí no se vota. Es una conversación muy rara siempre. Yo ya tengo suficiente con venir a la escuela. Tienes que cuidar de tu madre. Claro, la conocen desde... Soy conocen desde que he salido el huevo. ¿Qué hago? A ver qué hago. Me uno al... A ver. Me voy a unir al club de atletismo. Todos tenéis grupo, ¿verdad? Pasadlo bien. Llevo a escarapán. A ver. Hoy es un día optativo. Todos son optativos. ¿Qué hago? Vale. Por lo que he estado viendo, aquí, ¿vale? Hay un estado que no sé para qué cojones sirve, pero está aquí, ¿vale? Creo que es inteligencia, vitalidad y carisma. Debe ser algo así. Entonces, las clases que te aparecen aquí, de matemáticas es inteligencia, educación física es vitalidad y música es carisma. Vamos a subirnos la inteligencia. El señor Adagi se durmió, pero la clase fue buena. Ya me siento más lista. A tomar por culo. Me ha subido un nivel inteligencia más 5. Ya está, perfecto. Maravilloso. Tengo que apuntarme al club de atletismo. Quiero apuntarme, pero quizás a Cosa le está teniendo un arrebato de los suyos. Lo descubriré cuando llegue. ¿Has venido? Es un desafío, acepto. Está teniendo un arrebato, pero hoy no es por el pudi. No, quería apuntarme al equipo. ¿Sabes dónde está el capitán? Lo tienes delante. Soy el capitán y el pájaro más rápido visto jamás. No tenía ni idea. Bueno, aquí tienes mi formulario. Gracias. Una paloma nunca oye. Es un desafío. Empecemos el examen de admisión. Un examen. Ser atleta no es nada fácil. Ser atleta adversario. ¿Sprint o larga distancia? Yo me veo más de sprint. Lo hago ya, me tiro al suelo. Con sprint no tengo ni para empezar. Qué aburrido. Preparados, listos, ya. ¿Cómo puede ser tan rápido? Ni siquiera pude volar a tal velocidad. Todavía eres débil, pero tienes potencial. Bienvenida al equipo. Por lo menos no me ha echado. Gracias. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Y así me viene el equipo de atletismo. ¿Quién me iba a decir que las palomas fueran tan rápidas? Tiene sus reflexiones al final de su cuaderno. Ah, me encanta estar en casa. Me encanta que la casa sea una puta cueva. A la puta intemperie. Oh. Mañana vamos de excursión. Será más agradable que mi casa preparo algo. Nos vamos muy lejos. Así que no creo. Primero comeré un poco y me iré a dormir en mi pequeña cueva. Hoy vamos de excursión. Hemos parado a descansar. ¿Con quién hablo? A hablar con... Vale. No me acuerdo de la mitad de los que son. Me acuerdo de San, que es la paloma. Así que vamos a ir a hablar con ella. Me pregunto dónde está Ocosán. No lo he visto desde que paramos a descansar. No está el pudin, no está. Ah. ¿No lo tienes? ¿Qué has traído para comer? No, yo pensaba que lo encontraríamos por aquí. Hay pudin que crece en la montaña. Iré a buscarlo. Y ya no está. ¿Qué tipo de pudin busca? Es el pudin legendario. A ver. Eres un día optativo, como todos. ¿Qué hago? Venga, vamos a subir... Carisma. A clase de música. A ver, esto... No me quiere llevar a clase de música. Hoy toca historia de la música. Andel... Qué montón de chicos. Bachmos, que era la única Mozart del grupo. Madre mía. Me pregunto cómo era llevar esas pelucas. Parece que lleven una perdiz en la cabeza. ¿Te ríes de los maestros, ignorante? Ignorante. Me ha subido de nivel. Más cinco de carisma. Bien. Yo... No sé para qué sirve. Supongo que ya lo sabéis, pero... El festival deportivo está a la vuelta de la esquina. Pensad en qué queréis participar. Ya está aquí el festival deportivo. Bien. Si fuera en otoño se solaparía con un festival de cultura. Así que... Se hace en mayo. Ok. ¿Qué vas a hacer, Rionta? No ha decidido, pero probablemente la carrera de tres piernas. Alguien tiene que hacerla. Vale. Yo a la maratón, sin duda. Tienes posibilidades. ¿Y tú, Sakuya? Después que participe en una carrera. Es un festival deportivo. Es algo que le implique correr. ¿Ser una animadora? ¿Va a ser la animadora? Ser el general. Muy bien, déjalo a mí. Muy bien. Pues general, Pati. Bonico. El equipo médico siempre tiene poca gente. Por si no os habéis decidido. Eso es todo por hoy. Vale. ¿Qué hago? Tengo que pensarlo bien. A ver. Festival deportivo. No me he decidido. ¿Qué hago? Ve a la... A ver. Ve a la maratón. ¿No? A la biblioteca. Te vas allí a la biblioteca con el... ¿También corres en la maratón? Sí. Alguien tiene que representar a las chicas. A los humanos. No tengas temor. Rápido como el viento. Creo que ganamos, pero no lo veo. Mejor que me esfuerce. A ver si... ¿Ya? Ahora. El primer obstáculo de los estudiantes. Ya está, ¿sabes? Eso ya ha pasado. No se comentaba sobre eso. Ya está un festival más en el que alguien ganó. Alguien perdió. No... No hablas mucho con tus compañeros. El primer obstáculo de los estudiantes. Los exámenes. Hoy no los devuelven. ¡Ah! No me fueron bien. Vaya, por Dios. Twin. Sí. No lo hiciste tan mal. ¿De veras? No está tan mal. No, espera. Perdón. No. Esfuérzate más la próxima vez, ¿vale? He decepcionado al señor Carapagán. Estudiaré más a partir de ahora. Pasados el festival y los exámenes, solo queda aguantar el calor. Cuando el tiempo está tan húmedo, todo huele raro. Huele un poco a pájaro mojado. Hay muchos pájaros delante de la sala de profesores. ¿Qué hacen? Oh, es Yuya. A ver. Yuya, ¿qué ocurre? Saludos, M. Brian ha ganado su séptimo Pulitzer. Muy bien. Señala un papel en el tablón de anuncios. Dice, Brian, la primera paloma inteligente gana otra vez. ¿Brian? No me digas que no sabes quién es. Me suena, pero... Es el blogger más famoso del mundo. Empezó cuando los pájaros no eran inteligentes. Son escritos muy hábil y profundo. Surgió las olimpiadas y las palomas las llamaron las palolimpiadas. Tiene mucho poder. El nombre se instauró de inmediato. ¿Por qué no lo buscas? Prueba a buscarlo. Muy bien. Que hay una paloma famosa. Ok. Vale. Tengo que volver a clase. Adiós, M. Adiós, Yuya. No acuerdo ya quién era exactamente. Mejor que me de prisa. Hola. Oh. Hay muchas mesas volcadas en el suelo. Ryouta está boca arriba. Las palomas son blancas por abajo. Así que no parece él. Espera. ¿Qué está pasando? Okosan y Sakuya se están. Se están. Lo veo al final de la clase, cogidos del cuello. Creo que tenemos problemas diplomáticos. ¿Qué ha pasado, Ryouta? Sakuya se ha reído de Okosan. La ha llamado mestizo estúpido asesinado con el pudding y dijo que le daba vergüenza ir a su clase. Oh, eso es terrible. O sea, que Okosan está loco y la mitad del tiempo no se lo dice, pero le encanta el pudding. O sea, como sea Okosan se le lanzó al cuello y... ¿Intentaste separarlos y Okosan usó golpe de ala? Sí. Eres un... Nuestra única esperanza. M. No permitiré que insulten al pudding. Discúlpate. Disculparme. No lo pienso hacer. No pienso hacerlo, joder. Un mestizo como tú no tiene derecho ni a dirigirme a la palabra. No soy un mestizo. Siguen peleándose y parece que los esfuerzos de Ryouta han sido en vano. Debería... Debería... Ayudar a Alcosan. Sakuya. Muy mal. Que no entiendes a Alcosan. No significa que tengas derecho a insultarle. Estas... Defiendes al mestizo y se supone que eres humana. Se acabó. Estoy harto. Se prepara a atacar con todas sus fuerzas. Pico taladro. Ok. Ok. Ah. Golpea a Sakuya con un placaji giratorio. Sakuya sale disparado rebotando por el pasillo. Eso ha tenido que doler. Una aristócrata no es rival para mí. Soy rival para los gigantes. Ok. Hincha el pecho y sale de clase como una paloma gángster. La clase ya empieza. Ocosan vuelve. Se acabó el recreo. Madre mía. Que buen día. Estoy resplandeciente. Vale. ¿Qué debería hacer en el descanso? Ir a... Vamos a ir a la cafetería. Creo que ir a comer a la cafetería. Pues muy bien. Perdone. Una ración de arroz frito, por favor. Jam. Mi favorito. No. No. Este no es. Es una falsificación. Esa voz me suena. Esto no es pudding. Otra vez. Qué pesado. Lo sé. Ya me lo has dicho. Vamos a comer fuera. No podemos montar un jaleo aquí. ¿Qué ocurre? Aunque ya me lo imagino. Se han visto... Se han visto el pudding y ha enloquecido. Enloquecido. He evitado... He evitado que monte un pollo. Pero... Ay, para. Ocosan. No lo has evitado. Déjame ir. Mi ira eléctrica. Está creciendo. Mi ira eléctrica. Ayúdame. Déjamelo a mí. Riota. Mi sangre de cazadora... No. Riota. Mi sangre de cazadora hierve. Ah. No. La reina de las bestias ha despertado. Para. Para. What. What. O que se ha disparado de la cafetería. Por fin a salvo. Gracias. Sin problema. Solo le he gritado. Pues ha funcionado. Ahora podemos comer. Sin ningún desastre. Oye. Se hace otro día adaptativo. Bien. Voy a clase de... Vamos a ir a clase de matemáticas. Siempre me pregunto para qué sirven las matemáticas. Y ahora dibujamos una línea perpendicular hacia... Todas han dormido. Es hora de hacer... Es hora de hacer clase o de dormir. Me ha subido de nivel inteligencia más 5. Vale. Qué aleatorio todo. Ay. Es el Tanabata. Oh. Probablemente... Haya una planta de bambú en la plaza. Iría a pedir un deseo. Y el calor humano. Donde... Vamos. Donde... En el que carece mi cueva. Del que carece mi cueva. Porque no hay... Solo está ella. No. 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 No tendrá la plaza con esa gente. En el Tanabata. A ver. Oh. Ya hay mucha gente. ¿Algún conocido? Ok. Además son... Deseos de gente que conocemos. ¿No? Bueno, esto no sé qué es. A ver. Para escribir yo. Supongo. ¿Qué pido? A ver. Conquistar el mundo. Dominar el mundo en secreto. Convertirme en una artista famosa. Conquistar el mundo. Quiero acabar con los que se pongan a mí. Y dominar el mundo. No entiendo nada. Hola. Eres tu twin. Señor Nanaki. Tendrías que ir con cuidado. Es tarde. Puede ser peligroso para una chica. Yo me voy a casa. ¿Quieres que te acompañe a casa? Oh. Es una paloma. No. 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 En su casa. Si, por favor. Si, por favor. Claro. Que va volando a la mía. Se posa en mi hombro. El señor Nanaki se durmió camino a casa. Pero acabamos llegando. No. mi cueva. Tu casa es muy rústica. Mucho. A mí me gusta. Uy, sí, me encanta. Es genial tener un sitio al que llamar hogar. Está claro que es un alien o algo, no es un humano el que habla. Genial, sin duda. Parece triste. Señor, nos vemos mañana. No olvides los deberes. Y se fue despidiéndose con una voz vacía. ¿O me lo ha parecido? Otro día optativo. Vaya. Voy a clase de... Pues vámonos a clase de matemáticas. Señor, ¿de qué sirve el cálculo integral en la vida? No sabría decirte. Quizás nunca te sirva de nada, Twin. Pero solo estudiar por su ti descansa. Consideralo un snack educacional. El cálculo integral es un snack educacional. No es tilista para esto. Ha subido de nivel. Más 5. Bien. Hoy hacemos clase de natación. Todas esas plumas empapadas hacen que mi corazón se acelere. Son pájaros mojados. M es humana. ¿Sabes nadar? Sí. Entonces desafío. Nunca he competido contra un humano. ¿También es rápido nadando? Por supuesto. Sí, es más rápido. Vale, vamos. Preparados, listos, ya. Corre por encima del agua de la universidad antes de que la señal de salida acabe de resonar. Eso no es nadar. He ganado. Eres lenta. Y así aprendí que tengo que cambiar mi concepto de natación si quiero ganar la cosa. ¿Ok? Vale, o sea que la paloma esta corre más que yo. Nada más que yo. ¡Uy, nos das las notas! No lo he hecho muy bien. ¿Cómo que no? Twin. ¡Señor! Muy bien. Has mejorado mucho. Sigue así. Sí, señor. Éxito. Ok, vale. Éxito. ¿Y ahora? Es el último día de clase. Ya ha pasado un semestre. Se me ha hecho largo y se me ha hecho corto, pero ya es verano. Debería yo de limpiarlas al club y comprobar el barrio de verano antes de irme a casa. Al club de atletismo. Sun. Ñam, Ñam, Ñam. Ocosan parece emocionado. Estaba yendo este enfadado, pero aún así... Ah, ¿qué estás haciendo? Hay judías por todo el suelo. Qué ricas. Parece que ha estado acumulando suplementos alimenticios y se los está comiendo todos a la vez. ¿Qué hago? Unirme a él. ¡Qué buena pinta! Ñam, 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 qué rico, judías. Nos comimos un día los suplementos alimenticios de los meses. De los meses, vale. Es fácil perder el hábito de practicar y volverse vago en verano en mi cueva. Depende de mi cuerpo, así que hoy quizás vaya a correr. Vale. Un templo. Un edificio medio destruido. Campo. Ah, qué bien me siento. Así empiezan las vacaciones. Los atletas de verdad. Me pregunto dónde estoy siempre y me concentro demasiado y acabo yendo por donde no es. ¿Dónde estoy? Debo haberme desviado de mi ruta habitual. ¿Por dónde he venido? No me falles ahora, instinto paleolítico. El sol se pone. No quiero dormir al raso. Es casi como tu cueva. Eh, tú. Oh, Dios mío. No te conozco. ¿De dónde vienes? Un gorrión me mira con ojos bien atentos. Está posada en una motocicleta. Parece vintage. Qué mona. Siento una extraña presión. Puedo sentir que no es unado en nadie. Soy del sensato... Están pillonatio. Soy del pillonatio. Salí a correr y me he perdido. Has ido corriendo hasta aquí. Eres buena. Estás a dos horas y media de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que por eso me duelen las piernas, que está a dos horas y media del colegio. Ah, me pregunta si podré volver corriendo a casa. Me gusta tu rollo. Alguien así decidido se merece que la lleven. Sube. El intimidante horrión me hace señas. Es un poco pequeña, pero cabremos, creo. ¿Cómo? Gracias. ¿Puedo preguntar tu nombre? Koshiba Azami. Ven de Takoyaki. Llámame Azami. Gracias, Azami. No va a salir el dibujo. Eres una conductora muy precavida. Que no se te olvide, chica. Solo un accidente y sería el fin de nuestras vidas. Te parece extraño, pero eres joven. Cuando pierdas a alguien lo entenderás. Tienes una mirada distante. Entiendo por qué lo dice, pero este paso llegaría antes andando. ¿Crees que llegaremos antes de que anochezca? Que no se te olvide, chica. El límite de velocidad es de 30 kilómetros. Ni siquiera vamos tan rápido. Seguro las leyes de circulación están en mi filosofía. No es delito llevar pasajeros. Esa norma no es para humanos. Los pájaros somos ligeros. Así que uno o dos de más no afecta a los frenos. Estaremos bien. Pero no soy un pájaro. Fuimos camino a casa a velocidad super precavida. Cuando llegamos casi era de noche. Casi. Queda mucho para empezar el curso y me quedan muchos deberes por hacer. Quizás debería buscar trabajo ahora que tengo la oportunidad. Bueno, lo vamos a dejar aquí. En el próximo ya vemos a ver qué hacemos. Y nada más. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.